Quiero dar inicio al programa con una situación que está viviendo el país hace varios días, la República. Mareta Azul. Y que debe que insista, y que debe darle vergüenza a la política nacional, a la Policía Nacional. Es el caso del dirigente de Moca, Juan Compres, Guanchi. Yo estoy pensando hacer una sección en el programa con la cara cubierta de la vergüenza que muchas veces uno pasa en este país. De la vergüenza ajena. Y le hace dos, a la dos gallareta, que por favor. Uno, 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 uno puede percibir, ¡Ey, está bueno el tipo! Uno puede percibir situaciones acéfalas muchas veces. Y uno dice, pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esto será verdad? ¿Esto será cierto? ¿Cómo va a ser esto? Uno pone entre dichos ciertas cosas. No es verdad que el coronel Valenzuela le va a poner droga a un agente si no lo mandan. Porque ya eso es, ya esa es la ridiculez más grande que puede haber, que puede haber en un oficial. La asquerosidad más grande que puede haber en un oficial es poner un arma de fuego, una droga, casquillo de bala a un ser humano, a un individuo. Ya, la bajeza más grande que puede existir en el mundo, la podredumbre mental más grande que puede existir en el mundo es que a una gente le coloquen algo que no tiene para decir que lo tiene y hacerlo preso. Coño, pero eso es algo, eso es algo que a uno da deseo como detrallarse con una pared, mi hermano. Y cuando vienen de un dirigente popular, un dirigente popular como Víctor Bretón, como Guanchi, como otros muchachos más, es la fórmula de identificar el joven que lucha por el barrio, que lucha por su pueblo. No es que estamos identificando a un ladronazo, ni a un pipero, ni a un roba para sola, ni a un atracador, ni un violador, ni un loco, estamos identificando a un ser humano que lucha por su pueblo. Entonces, no es cierto, no es cierto que el distinguido coronel, como podríamos decirle, le va a poner droga a Guanchi. ¿Quién lo mandó? ¿De dónde eso viene? ¿Qué pasó? O sea, porque Guanchi dice que se reunieron en una casa senatorial y que de ahí fue que salió la idea. Si no es verdad, lo que tienen que hacer es someter a Guanchi por difamación e injuria. Ahora, si guardan silencio, torgan. Coño, y por número cierto es que después de Guanchi estar encerrado, llega supuestamente borracho, dicho coronel, lo saca de la celda y entre cuatro le entra el golpe. Maldito, coño, pocos hombres son, azaroso, porque hombre a hombre no lo hacen. En la calle, uno con uno, con Guanchi no lo hacen. Se les sale eso mismo, la amarilla. Es un abuso. Como que no tienen hijos. Ahí está la pobreza mental, ahí está lo asqueante de los hombres débiles, de mente que tenemos nosotros en este país, lo funesto que tenemos nosotros en este país. Abusadores, malditos abusadores, son abusadores. Son abusadores del tiempo, del destino, de las consecuencias de este caballero que se ve todo agolpeado, amoratado. No te vayas, mijo, para que veas algo. ¿Quién está ahí? Germán Cruz del Falpo. Buenas tardes, Germán. Quiero que me localicen a Guanchi. ¡Aló, buenas! Bueno, hermano, gracias por permitirme abrir tu micrófono y seguir encantando, lo que está sucediendo y aconteciendo ahora mismo en estos momentos donde se encuentran una comisión de generales de Santo Domingo donde nuestro compañero Juan Compre está siendo escuchado por esta comisión y en el día de hoy estamos en el cuartel policial del Camento de Moja donde nosotros decimos y seguimos y vamos a garantizar que vamos a someter a la justicia al coronel Valenzuela conjuntamente con los policías que le pusieron droga a nuestros compañeros en la semana pasada. Para no hay su secreto que es que es un plan que viene afectado en parte de la autoridad del gobierno en la provincia estallar y por qué no la policía nacional que se maneja en esta actitud de creer delictivo y coger y creer correr a algunos dirigentes populares en la provincia estallar. Nosotros en el día de hoy estamos aquí ubicados junto con la comisión donde también hay una comisión de fiscales que está juntos directamente de Santo Domingo y estaremos guardando lo que tiene que ver y enfrentando aquellos problemas que existen en cada uno de nuestro pueblo y en esta comunidad caga quien caga después de lo que nos cueste nosotros dijimos justicia ya que este compañero por cosas milagrosas ya en dos ocasiones se ha salvado por situaciones de un video un video que le enseña todo al pueblo ahí entero del mundo de que son las policías nacionales en República Dominicana nosotros nos mantenemos en pie de lucha y nos mantenemos aquí ahora mismo en el quartet policial Guanchi está contigo está ahora mismo una rueda de prensa hay muchos periodistas aquí de Santiago y están afuera de frente de cuartel ahora mismo en este momento yo quiero por favor localizar a Guanchi ok yo por vía de este mismo número usted no puede llamar para que nos comunicemos pero vea ahora mismo lo más rápido posible que le quiero hacer que está hablando ahora yo creo que cosa de 20 minutos puedo volver a tirarnos para atrás otra vez muy bien en el recurso del programa gracias por tu llamada un abrazo muy bien gracias un coronel no lo va a poner droga a Guanchi si no lo mandan ningún coronel va a quedar en ese gancho ¿quién es pendejo? ¿quién es estúpido? ¿quién es Guanchi para poner la droga? ¿Guanchi vende droga? ¿Guanchi es narco? no, esto es increíble aquí aquí es que además se habla ahora bien escuchen lo que voy a decirle a ustedes pueblo dominicano la deshonra la deshonra más grande que puede existir en un pueblo es cuando quieren callar es cuando quieren limitar a que el ser humano tenga derecho a la expresión aquí nosotros a cada rato hablamos que tenemos derecho a la expresión y que tenemos expresión pública mentira del diablo porque aquí la gran cantidad de expresión se busca con personas que tienen ideas que son llevadas al vocabulo de la gente y el periodista habla lo que el otro piensa porque la gran mayoría de nosotros somos pagados humilladamente pagados maltratados porque somos ratas que caminamos con los pies de gente que piensa como cucaracha usted me entiende y la gente se queda ambivalente en el aire así como como cuando le ponen la 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 burundanga que se queda en el aire así en el aire en el aire así como unos pájaros sonoros en el aire así y la gente no se identifica coño que le están dando con banda es ustedes saben la pobreza mental que es que un dirigente popular esté tras las rejas por droga porque le pusieron droga y verse el militar el policía con ladrón en la mano introduciéndola introduciéndola en un vehículo en un tieto de vehículo porque la cantidad de droga que le pusieron a él cuesta más que el vehículo que él anda y todos los comunicadores sabemos quién es Juanchi pero todos nosotros que somos voceros de la verdad nos convertimos ¿saben qué? en bocina de cucaracha porque mentimos no decimos la verdad no le expresamos al pueblo no le decimos a la gente lo que está pasando y única y exclusivamente se refieren a que Juanchi es parte de la marcha verde qué pobres son qué humildes son qué fatales son qué poca de cabeza tienen cuando pueden silenciar de una manera eficaz eficiente que la gente pueda tener credibilidad de qué manera así nos faltan 10 días para que sepan los nombres y los rostros de los delincuentes de la Odebrecht que esa va a ser la película del año esa va a ser la película del año van a capturar y van a hacer saber a 10 pendejos a 7 pendejos a 4 pendejos a 2 pendejos estos son y los braderos se van a quedar tras bastidores así va a ser porque yo nunca he visto nunca he visto que pueda existir una facultad de libertad más fea que la nuestra si usted moreno está en esa área del lado de Ebrecht usted lo sabe que usted tiene que hacer recoger y irse para Alemania con su familia o irse a un lugar donde no pueda capturarlo donde no tenga la libertad de buscarlo a usted es que hay países que no tienen esa firma usted se va se va a Estados Unidos lo pueden buscar a Puerto Rico lo pueden buscar pero se va para Cuba no lo van a buscar qué es esto qué es esto y que usted robó si vamos a negociar qué es esto con el ladrón se hace negocio con el ladrón se hace negocio con el delincuente no se hace negocio en el transcurso del programa estaremos hablando si es posible con Guanchi que sea vía telefónica esa comisión de policía que viene de la capital lo que tiene que tener bragueta pantalones yo tengo una distinción de amistad con el jefe de la policía lo distingo lo respeto con Nelson Paredes tengo una distinción con el vocero de la policía también mi tocayo Nelson para que sus miembros no salgan embarrados tal y como debe de ser tenga a conocer quien mandó a mi tocayo Nelson Valenzuela a eso que difícil va a ser es muy difícil pero lo mandaron él no fue solo ni él tiene droga para ponerle droga a nadie él no tiene droga Nelson para ponerle droga a nadie le dieron vea póngale eso donde la compraron quien la buscó quien se la entregó que es político hablo con ustedes aquí no hay programa ni vocero que digan la verdad que uno mande a la calle Levente como se dice como dicen los viejos el Levente así decía Mamá Lola la recuerdo ahora el Levente que andan en el aire que andan uno anda en chancleta y cree que anda en conchepuma uno anda en la calle pero la suerte es que uno tiene la habilidad de que si le van a dar uno uno puede dar primero se me cayó ven John cógelo tú que sabes agarra pelota pásame esa pelotica agállate chumamá ay Dios gracias John uno habla y se sonríe y tiene su chance y su cosa nos estamos hartando estamos hartos y luego con lo tapo el fungo el tete con eso es una vaina venimos ahora vamos a ver